Adelante, don Francisco. Sí, a ver si ponemos algo en azul porque tenemos nuestro primer auspiciador, don Luis Cambiaso. Auspiciador desde hace 38 años realmente, ahora ha agregado un nuevo producto a T Supremo y ese es superior. Don Luis, muchas gracias. Usted ha sido un colaborador de esta campaña desde el primer año. Sí, para nosotros es un tremendo honor poder contribuir a esta inmensa campaña y a esta tremenda obra. Por eso es que con nuestra marca Supremo y superior estamos nuevamente contribuyendo a esta obra. Muchas gracias. Y la donación es... ¡350 millones de pesos! Muchas gracias. Ahí les entregamos el corazón de nuestra Teletón por ser ustedes uno de nuestros 27 auspiciadores. Karen, las redes, porque esto lo estamos viendo, lo que no se ve aquí en el escenario se ve en las redes. Ha sido Francisco. Bueno, está que arde las redes.